El festival de tango de Boedo es como una especie de hijito en cuanto a laburo del festival de tango independiente. De hecho una de las organizaciones que empezó a hacer el festival de tango de Boedo es una de las que también participaba de la organización del festival de tango independiente. Así que ese festival que nació acá en Boedo, hoy se construye de otra manera porque empieza a tener una localía como preponderancia de la acción. Entonces somos muchas instituciones del barrio de Boedo, muchas sedes donde se realizan los conciertos y las milongas del barrio de Boedo. Bueno, esto aporta a la identidad y a la pertenencia barrial porque vivimos en Boedo, lo producimos desde Boedo y ponemos lo mejor que tiene Boedo, que es su red de cultura. Sus lazos y las redes construidas desde hace muchos años que nos permiten estar hoy funcionando cuatro instituciones creando el festival de tango de Boedo. El festival tiene cuatro organizaciones que son las entidades madres, digamos, las que organizan, las que diseñaron el programa y las que le marcan los caminos, el camino a seguir al festival. Eso es unión de orquesta típica, tango y filo, cinco mila milonga y el certamen bailarín de Boedo. Somos los cuatro que después, en un proceso de construcción colectiva que es similar al proceso que la red de cultura de Boedo lleva, también en el territorio, la red, somos cerca de 60 instituciones en el barrio, el festival de tango somos cuatro, pero a las cuales se le suman cerca de 15 sedes. Entonces, la lógica es que cada sede programe como quiera, diseñe sobre los contenidos que nosotros sí decimos, che, respetemos estos temas. Así que, en estas prácticas culturales se va desarrollando el tango de Boedo, que adquirió en estos dos años una identidad muy fuerte, una presencia muy fuerte en los festivales de barrio. Hay un, decididamente, hay un trabajo cultural muy fuerte, un trabajo artístico muy fuerte, una presencia artística muy fuerte en el barrio, que se conjuga con esa identidad que tiene Boedo, con el tema del tango. Así que, hay como una expresión que se va desarrollando naturalmente. Si nos referimos al festival, es una oportunidad para que los protagonistas actuales realmente tengan un espacio donde pueden mostrar lo que están haciendo, lo que están produciendo, lo que están creando, tengan la vidriera que realmente los dignifique en su calidad de artista, y que se los valore desde la categoría más plena que puede tener una persona, que es la expresión de espíritu en su manifestación más acabada. El festival de tango de Boedo tiene la lógica del festival de tango independiente, esa creación de autogestionada, esa creación que rescata las identidades, que promueve nuevos públicos, que promueve a los artistas que están desarrollando tangos nuevos, o tangos actuales, o tangos que están vinculados con la vida contemporánea. Pueden recrear viejos tangos, pero siempre desde la observación o de la síntesis con la danza, digamos, una cosa fundamental. Entonces, en esa síntesis vos podés apelar a la rítmica de los años 1920, 1930, 1940, pero en realidad la prioridad del festival de tango de Boedo sigue siendo la observación del hombre contemporáneo, del hombre del presente, del hombre que atravesó el 2001, del hombre, la mujer, por supuesto, de esos ciudadanos que pasan los problemas y las alegrías que tienen estos días.